Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, dije que no te gustó Dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero nombrabes, bésame y agúrame Amárrame Cúrame Amárrame 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 Los Papis R7, el grupo que toca padre Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, 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 baila la cumbia Goza, 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 goza la cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte Y baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Nos conocimos Bailando la cumbia Se enamoramos Bailando la cumbia Y nos amamos Bailando la cumbia Nos conocimos Bailando la cumbia Se la joramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Y todo el mundo bailando conmigo Palmas, palmas, eh, eh ¡Uh! ¡Saborcito! Báilale, chiquito Pollo Ortiz Pollo Ortiz Vamos a comernos eso ¡Qué perra! ¡Uh! 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 Aquí flaquitas de sal Cabellera tan guau Las zapatillas que hay Y perra perra que hay Que fumar es genial Te vas a desbaratar Y ya te medité Historias y trato más Perra y chiquito bailar De pesada y chiquito ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga Qué perra, ay, qué perra Eres toda una canina Qué perra, ay, qué perra, qué perra, mi amiga Qué perra, ay, qué perra Eres toda una canina ¡Alecce y coserí! ¡Usa y sacudas! ¡Qué barato! Pollo, pollo, pollo Échele mi pollo Pollo, 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 pollo ¡Dale, cortita! Tiene ella, ¿por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amarillos, ¿no lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Por tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Pollo, pollo, pollo No puedo compararse cuando uno está Otra cosa que se va a hacer No sé si me va a hacer más tu gordo en la cabeza No quieres ver si damos de pieza No quieres ver si damos de tu gordo Si vienen a dormir, hasta de afuera de aquí Porque esta canción no es pa' ningún flojo Si aún no está sentado, diré la silla a un lado Con la baila símbolo, la canción soy para despertar Nuestro país es para ti, aquí va a aparecer esta ciudad El nuevo es pa' acá, el nuevo es pa' allá Este nuevo es pa' allá, este nuevo es pa' allá El nuevo es pa' allá, el nuevo es pa' allá Este nuevo es pa' allá, este nuevo es pa' allá El nuevo es pa' allá